El financiero más cerca de ti. El financiero presente en las redes sociales. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas, como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE de máxima velocidad. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El financiero más cerca de ti. El financiero presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de video. El financiero presente en las redes sociales. El Plan Nacional de Desarrollo apoyará a municipios. La OCDE sugiere impuesto a medicamentos. Baja la inflación en Estados Unidos. El gobierno federal como cliente de las micro y pequeñas empresas. La cinematografía da batalla a la piratería. México vive en pobreza digital. Y Croacia se integra a la Unión Europea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al Financiero Noticias. Este 16 de mayo tenemos información importante. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conferencia anual de municipios 2013, donde adelantó que las alcaldías serán fortalecidas a través de cinco líneas del plan. Será presentada en los próximos días. Ya inscribe el propio Pacto por México varios de los alcances que se espera tenga esta reforma hacendaria. Y uno de ellos es el fortalecimiento a las finanzas públicas municipales. En su discurso, Enrique Peña Nieto explicó que el nivel de recaudación del impuesto predial de los municipios solo contribuye con el 0.3% del Producto Interno Bruto del país. En su intervención en la conferencia nacional de municipios, pidió al Ejecutivo más apoyo a los gobiernos locales. Es la hora, no de darle más dádivas a los ayuntamientos, sino de otorgarle las herramientas para poder salir adelante. Los municipios, los municipios no somos menores de edad. De trabajar con visión de largo plazo, de planificar en favor de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, y no solo de administrar las urgencias. Por su parte, la Secretaría de Hacienda dio a conocer el acuerdo aprobado ya por el Consejo de Harmonización Contable, en el cual se determinan los plazos para que la federación, entidades federativas, con la integración del ejercicio presupuestario, registros contables, estatus financieros y también cuentas públicas. Con todo esto, las entidades federativas deberán tener listo este ordenamiento a más tardar el 30 de junio. Pero en otro tema, estadística, la deuda de estados y municipios se mantuvo en expansión durante el primer trimestre de este año y alcanzó un monto histórico de 436.246 millones de dólares. La cifra implicó un crecimiento anual de 9.9%. Le comento que Tabasco fue la que registró la mayor alza. En otro tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que petróleos mexicanos deben compartir riesgos y también beneficios tener mayor participación del sector privado para incentivar la inversión privada para que tengan alta tecnología y todas estas inversiones son inversiones que requieren compartir los riesgos. Y aquí en México, este organismo sugiere la aplicación de un impuesto a medicamentos. Debería de haber una consideración de el impuesto a medicamentos a medicamentos a medicamentos a medicamentos a medicamentos. No quiere decir que aplicarle un porcentaje de impuesto tiene que ser el mismo que tienen para otros productos. Pero sí se requiere algún... En videoconferencia, desde París, Francia, el funcionario destacó además que los recursos captados por este gravamen servirían para que el gobierno tenga más recursos para los programas contra la pobreza. En información internacional, en Estados Unidos, el Departamento de Trabajo reportó que el índice de presupuesto El mayor declive desde diciembre del 2008, cuando Estados Unidos estaba en uno de los peores momentos de la crisis financiera. La caída se debió a los bajos costos de la crisis financiera, pero la caída se subió solo 0.1%, dato que pudiera preocupar a la FED. El Departamento de Trabajo estadounidense también informó que el número de solicitudes iniciales de ayuda por desempleo registró un aumento y se colocó en 360 mil la semana pasada. En contraste, la cifra de personas inscritas en este programa registró una baja de 4.000 para colocarse en 3 millones. El INDICIÓN de Trabajo estadounidense fue un aumento del 0.5% el mes pasado. Sin embargo, las solicitudes para construir nuevas viviendas muestran que el sector inmobiliario aún pudiera contribuir a la FED. El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia revela que su índice sobre la actividad fabril cayó menos 5.2 puntos. Este informe es considerado uno de los primeros indicadores mensuales antes del reporte nacional de ese sector. En Europa, al conmemorar el primer año de la FED, OLAN pidió la creación de un gobierno económico para la zona euro que tenga reuniones cada mes y también designe un mandatario dedicado a esa tarea. OLAN también pidió la presentación de un plan de inversión para cuatro sectores, entre ellos la industria digital. La balanza comercial de la Eurozona cerró en marzo con 2 millones de dólares. La Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat, dijo que el resultado se debe al alza de 2.8% de las exportaciones comparado con febrero pasado. En Berlín, antes de la cumbre europea en Bruselas, programada para la próxima semana, la canciller alemana, Ángela Merkel, recibió al primer año de la FED, OLAN, y en esta ocasión, ambos pronunciaron una breve declaración donde exigen la necesidad de reformar el sector de la banca en Europa para solucionar la crisis actual y también prepararse para las crisis futuras. El Fondo Monetario Internacional enverá un equipo a Madrid el próximo 21 de mayo para realizar el tercer informe sobre las reformas del sistema bancario. El seguimiento forma parte del acuerdo alcanzado con España en el mes de julio y el próximo 3 de junio. Otra misión de expertos del Fondo Monetario Internacional también visitará España para el análisis anual sobre su economía. La reunión entre el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, con los principales líderes sindicales y empresariales de ese país, concluyó sin acuerdos, pero con algunas propuestas Rajoy recibió una serie de propuestas para el apoyo a 3 millones de empleados que están fuera de la protección social, así como medidas para favorecer el empleo a través del dinero recaudado a partir de la lucha contra la evasión y también el fraude fiscal. En Japón, la economía creció 3.5% en el primer trimestre del año en comparación al mismo periodo del año pasado. Resultado que se debió a la expectativa de la recuperación económica que ha incrementado el gasto de los consumidores y alrededor del 60% del PIB japonés tuvo un incremento de 0.9%. Otros indicadores también mostraron incrementos, fueron la inversión de las empresas de América y el mundo. Música Al regresar, el gobierno federal como cliente de las micro y pequeñas empresas. Además, la cinematografía da batalla a la piratería. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto mx. El financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE. Tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. TELCEL 4G LTE. La mayor cobertura a máxima velocidad. El financiero, presente en las redes sociales. El financiero, presente en las redes sociales. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Aseguró que no establecerá ninguna política de rescate a las desarrolladoras de vivienda que enfrentan fuertes problemas financieros, aun cuando sean de las más grandes del país, como en el caso de Geo, Urbi, Jómez y Sare. Esta semana, la Sedatu sostuvo diversas reuniones con instituciones, después de que empresarios acusaron de algunos bancos que estaban haciendo quitas derivados de la incertidumbre generada por las situaciones de las grandes desarrolladoras. Y miren, los micro, pequeños y también medianos empresarios ven con buenos ojos las ventas al gobierno federal, aunque esto pudiera resultar un tremendo dolor de cabeza. Francisco Velázquez nos cuenta. La apuesta del gobierno federal es adquirir productos y servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿este sector está preparado para ser proveedor de la administración pública federal? Muchas de las veces no están preparados para ser proveedores, entonces nosotros a través del instituto los vamos a capacitar para que lleguen, si les hace falta etiqueta, tabla nutrimental a un producto, alguna, este, o sea, tenemos que detectar cuáles son las necesidades, o sea, y también ver cuestiones administrativas. A través del programa, se preparen para que vendan sus productos y servicios al gobierno federal, con la mayor eficiencia y calidad. Vemos con buenos ojos el que se esté buscando fortalecer el crecimiento a las pymes, a las compras de gobierno, y específicamente lo que le comentamos al presidente es que busquemos canales para los anticipos, para los anticipos de las compras de gobierno. Si bien venderle al gobierno federal es un negocio atractivo, para los micro y pequeños empresarios también puede resultar un dolor de cabeza. La preocupación es que los mecanismos y flujos de pago sean los adecuados, porque las pequeñas empresas no podemos aguantar financiamientos de uno o dos años después de que las dependencias paguen a tiempo, habrá de revisarse la ley de adquisiciones, además de conseguir acuerdos al interior de la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración. En los municipios en donde llega un nuevo alcalde y va en contra de todos los proveedores anteriores, no reconoce deudas, entonces se vuelve un proceso muy tortuoso. En un gobierno municipal, por ejemplo. No obstante, la problemática de venderle al gobierno, el entusiasmo de los empresarios no decae. Tiene que tener mucha visión uno. El dueño de la empresa en donde esté usted trabajando, que también tenga la visión suficiente para ver el grado de responsabilidad que uno adquiere. El gobierno federal ve en las micro, pequeñas y medianas empresas un enorme potencial de venta, por lo cual es que se acerquen a él. Creo que existen hoy día muchísimos mecanismos que pueden aprovechar las empresas pymes. Hay muchas facilidades y la clave está primero en conocer cuáles son esos mecanismos que hoy día existen, que se han implementado y tomar acción. O sea, intentarlo, no tenerle miedo. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. El presidente de la Universidad de Chile Stanley ajusta sus índices internacionales de emisoras. Firmas como Chedraui, Genoma Lab, OHL y Fibra 1 se sumarán al índice de la institución en México a partir del próximo 31 de mayo. Se prevé que con su integración se demandarán más sus acciones por fondos de inversión internacionales. Y la industria... ...por medio de plataformas tecnológicas. México encabeza en América Latina el consumo de video en línea. Uno de los pasatiempos favoritos de los mexicanos es disfrutar de un filme, ya sea en el cine, por internet o comprando un DVD. Pues me gusta mucho ir al cine. La verdad no las veo mucho por internet y a veces las compro. La comodidad de estar en un sillón, las palomitas, se ve más grandes y mejor. Verlas por internet. ¿Por qué? Porque es más cómodo. El 43% de la población acude una vez al año a las salas de cine. Esta industria enfrenta grandes retos como la piratería y el internet, ya que... ...exhiben primero a través de la piratería. Uno de los grandes males que le ha afectado a la industria fílmica en México, pues es precisamente ese, ¿no? Que no pueden competir contra la piratería, porque pues prácticamente solamente dos de cada diez películas que se consumen en DVD son originales, es decir, que pagan cierta... ...tienen que ver con la ilegalidad. Para hacer frente al problema, el mercado cinematográfico migra a las nuevas plataformas digitales para ofrecer productos como Netflix, Axel TV, Claro Video y Total Móvil, que permiten a los usuarios elegir la película de su preferencia a muy bajo costo. Es así que se une a este nuevo mercado Cinepolis Click. De todos los tipos, de cine de Hollywood a cine independiente, cine extranjero, cine mexicano incluso. Y el usuario puede escoger el paquete que quiere, entonces, como... ...89 pesos o 79 pesos si es un miembro de Club Cinepolis, que es el programa de lealtad, entonces con este paquete de suscripción... ...en México hay 12 millones de hogares con banda ancha y 41 millones de internautas, de los cuales el 81% disfrutan de videos en línea y el... ...por internet. Cinepolis espera alcanzar en los próximos dos años más de 500 mil suscriptores en la renta de filmes por internet. Pensamos que la calidad de las películas... ...muy alta calidad. Un mexicano en por medio invierte 300 pesos por visita al cine. Muchos optan por adquirir este servicio en línea para el... ...y Bill Gates se convirtió el día de hoy en la persona más rica del mundo. ...título que arrebata al magnate mexicano Carlos Slim y que el estadounidense le ocupaba... ...casi 72 mil 700 millones de dólares, una suma superior en 550 millones a la de Slim. Ahora damos un recorrido... Ford proyecta que la sólida demanda por sus vehículos en Estados Unidos se prolongue hasta el 2014. La segunda automotriz estadounidense ha crecido un 12.7% interanual entre enero y abril. La nota a la firma de inversión de Warren Buffett. El rating de Berkshire Hathaway pasó de doble a más a doble a. Walmart registró una caída de 1.4% en las ventas trimestrales de sus tiendas estadounidenses. Se vio afectada por un retraso en la devolución de impuestos, clima frío y menor inflación. ...descargan más de 800 aplicaciones por segundo. Los desarrolladores han obtenido más de 9 mil millones de dólares por su trabajo en la empresa. ...una inminente quiebra, pues no hay ningún inversionista que hasta ahora haya demostrado... ...contar con los recursos suficientes para recapitalizar a la firma. La constructora mexicana ICA podría vender hasta 100 millones de acciones de la Serie B... ...del Grupo Aeroportuario del Centro del Norte en el mediano plazo. La oferta es de 3.95 dólares por acción, con lo que ICA recibiría 395 millones de dólares. ...de las ventas trimestrales, nacionales y estadounidenses, pero no descartan iniciar trabajos preparativos. Alpura pretende... ...marcan el mercado con el lanzamiento de una nueva imagen y campaña publicitaria. Tiene el reto de incrementar hasta un millón de litros sus ventas de este producto. ...y México y Estados Unidos estudian la posibilidad... ...con azúcar mexicano, que ayudaría a reducir los excedentes de azúcar en América del Norte. De acuerdo a un ejecutivo de un grupo de la industria azucarera estadounidense, se trataría de un... ...y volvemos con más noticias. Al regresar, México vive en pobreza digital y Croacia se integra a la Unión Europea. cristiana. ...gps activado, buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas, como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. ¿Qué pasa? Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El financiero más cerca de ti. El financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX. Y en el canal de YouTube, Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. Y en vísperas de la celebración del Día Mundial del Internet, que es mañana, expertos de la industria de tecnologías de la información y comunicación coinciden en que uno de los retos del país es incrementar la cobertura y reducir los costos. En un estudio, la Asociación Mexicana de Internet reportó que más de 45 millones de personas tienen acceso a esta tecnología. Escucha. No ha habido una política pública a la fecha sólida para cerrar la brecha digital en el país. Entonces, esto debe de sernos un llamado de atención, no solamente a nosotros en la industria, sino a nosotros en el país, para que nos pongamos a trabajar decididamente desde todos los ámbitos. José Antonio Ardavín, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, recalcó que México es de los países con menor penetración y con los mayores costos de la OCDE, por lo que requiere mayor competencia. Yo no vería el dato con una preocupación. Yo creo que vamos en una etapa de crecimiento. En este momento, lo que sí es muy importante, como ya decía, es darle peso a la velocidad. Es decir, en la medida en la que vayamos incorporando los indicadores de Internet con mayor velocidad, pues podemos ir alcanzando a los que van al inicio de la carrera, que van muy rápido y que siguen creciendo. Ahora damos un recorrido por el mundo de la tecnología. La banda compró riffs de guitarra prodigiosos y figuras rítmicas de percusión. Fueron presentados en la Feria de Música de Frankfurt 2013, en Alemania, que reúne a muchos músicos y fabricantes similares a un niño de 3 o 4 años, y fue diseñado por el consorcio internacional Robot Cup. Mide 104 centímetros y pesa 22 kilos. Su costo es estimado en unos 200 mil euros. Es la apuesta estratégica de la Unión Europea en el área de los sistemas conjuntivos. Es un robot humanoide totalmente programable y desarrollado para interactuar y entretener a los seres humanos. Actúa y habla 15 idiomas. Según la empresa, la amenaza informática fue el Botnet, conocida como Zero Access, que tiene como objetivo hacer fraudes con la moneda virtual denominada Bitcoin. En algunos países, la programación informática es vista como el reino de los nerds o fanáticos de la computación. Pero en Estonia, se ve con ojos muy distintos. En este país, las escuelas empiezan a enseñar a los alumnos de 7 años a programar computadora. Estonia ya es una de las naciones más dependientes del Internet. La policía religiosa en Arabia Saudita critica el uso de Twitter. Ese país ha registrado un aumento del número de usuarios y las autoridades muestran preocupación por el uso que hacen algunas personas en la red social. Y la Unión Europea tendrá un nuevo integrante. Croacia ingresará al bloque a partir del 1 de julio luego de que la Cámara Baja del Parlamento Alemán aprobara esta medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania indicó que el ingreso de Croacia muestra que el atractivo de la Unión Europea en Europa no representa solo la crisis. El Banco Vaticano informó que va a lanzar ya un sitio web y publicar también su informe anual. Esto en un esfuerzo por aumentar de la institución de la institución de la Unión Europea. El Banco Vaticano informó que va a lanzar ya un sitio web y que va a lanzar ya un sitio web y que va a lanzar ya un sitio web. Y al menos seis personas murieron y siete permanecen desaparecidas luego de que varios tornados devastaron el centro norte de Texas el miércoles por la noche. Unas 30 personas fueron llevadas... Las autoridades desalojaron a 250 personas del área afectada por estas tormentas. En Nueva Orleans, las autoridades arrestaron al sospechoso del tiroteo que dejó 19 heridos durante el desfile por el Día de las Madres. Tras una intensa búsqueda de 48 horas, a Kane Scott, de 19 años, fue detenido en un vecindario al este de la ciudad. Las investigaciones continúan y la policía cree que hay otras dos personas involucradas en esta balacera. Doher Sarnayev, sospechoso del ataque del 15 de abril pasado en el Maratón de Boston, confesó su crimen en una nota que escribió en el bote donde... ...man interior de la cabina, de la lancha. La nota expresó que las dos explosiones que causaron la muerte de tres personas e hirieron a más de 200 fueron una retribución a las acciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Y un corresponsal de la BBC en Siria levantó testimonios que pudieran corroborar el uso de armamento químico por parte de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad en el norte del país. Médicos de esa ciudad afirman que en abril pasado recibieron a ocho pacientes con problemas respiratorios cuyo origen pudo haber sido el empleo de armas químicas. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos. Lo invito a que sigan por más... ...sociales. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos.